En esta fiesta, señora, yo le quiero contar Lo que es el hombre criollo, el criollo del lugar Yo me llamo, L'almiro Cuellar Si quieren saber mi nombre, pregúntenle a los montes Yo me llamo Coleto Mi apellido Guardamonte En esta fiesta, señora, yo le quiero contar Lo que es el hombre criollo, el criollo del lugar Soy nacido en esta tierra, me creo como papialar También correré en el monte y a los sacheros pillar Tengo varias cicatrices de golpe de un animal Como chaqueño de abajo, no le besé lo magual Vamos mi tierra querida, nunca te podré olvidar Porque soy hombre sencillo, mi criollo del lugar Nunca le falta el palenque, un potro para domar Guardamontes y Toleto, levanta poncho y sombrero Son picha, bien criollita, que tiene todo chaqueño La jugada de taba y carrera de caballo Un violicito abajero, que alegra de mi paisaje Amo mi tierra querida, nunca te podré olvidar Porque soy hombre sencillo, mi criollo del lugar Dalmiro Cuellar, señores Dalmiro Cuellar Aplausos para Dalmiro Cuellar Tremenda presentación esta noche Y el público aplaude Buenas noches, Dalmiro Muy buenas noches Véngase por acá porque vamos a preguntarle a nuestro jurado ¿Qué le pareció, Nil Gandarilla, por favor? Querido Dalmiro, impresionante Muchísimas gracias Me dejaste sin palabras porque recuerdo que en nuestra representación Te di una crítica un poco dura Y la verdad que te sorprendo mucho Me agrada ver que están tomando bien las críticas Y que están trabajando Y bueno, felicidades Muchas gracias Qué lindo, qué lindo Paula Ushueta, ¿qué te pareció? Dalmiro, buenas noches Muy buenas noches, Paula Mira, me emocionaste Realmente hiciste un trabajo espectacular Impecable desde que pisaste el escenario Con esa potencia, con ese sentimiento La mejor nota que puse ahora en esta temporada Muchas gracias La mejor noche, dice La verdad que lo hice con mucho sentimiento Mucho sentimiento, lo que es el chaco puro Quiero decirte, Dalmiro, que me encantó la actuación que tuvieron en la ciudad de Montero Muchas gracias Y bueno, como decía Ronico, este es el inicio de muchas actuaciones Más en todo el país Van a sentir el cariño de toda la gente Y no sé, quiero que nos cuentes Cómo te sentiste con el público ahí Bueno, la verdad, este, muy emocionante No sé, no hay palabras para agradecer al municipio de Montero Muchas gracias, sé que están viendo, tenemos mucho el apoyo Oiga, andaba saquéndose fotos por todos lados, Dalmiro Y la verdad que no, no había mucho tiempo, ¿no? Ya porque teníamos que cantar y la gente, usted sabe, muy bien Y lo agacharon a besitos de repente por ahí Y había uno que otro por ahí ¿Cómo uno que otro? ¿Unos que otro? Que tampoco no podemos mandarlo todo a... ¿Ah, y uno que otro? No, una Ah, una, ok, bueno, perfecto Pero muy bonito agradecer al municipio de Montero Gracias por el nacimiento Hicimos el nombre de Yo me llamo Muchas gracias, la verdad Un beso para las chicas, para las señoras Muchas gracias Este fue Dalmiro Cuellar Cantando a quien yo me llamo No, no me sale a mí Pero bueno Así como hemos estado conociendo a nuestros artistas Hay un videíto para conocer quién hay detrás de este personaje Quién hay detrás del verdadero Dalmiro Cuellar ¿Quiere conocerlo? Entonces lo invitamos a que entre en este momento a la página de nuestro Facebook Que entre a la web www.unitel.tv Y ahí va a conocer la historia de este personaje Solamente vamos a ver un poquitito de lo que usted puede encontrar en nuestra página web ¿Quiere? ¿Cómo se llama? Dalmiro Cuellar Ahora conoceremos a la persona detrás de este artista Mi nombre es José de Nimoya Hilario Yo, como soy hijo mayor, muy chico aprendíamos a adorar como personas muy de golpe Nos tocó pasar una crisis económica de mi familia Mira con este pedacito se nos emocionó Dalmiro Quiero que entren de verdad Les pido que entren para conocer a este joven Vale la pena ver su historia No ha sido fácil llegar hasta donde está usted, ¿no? No, para nadie es fácil, ¿no? Pero es una experiencia muy bonita que estoy viendo Porque yo estudio en la iglesia civil Gabriel, un saludo para mis compañeros igual Saben de donde yo vengo, como soy Y ellos, mi familia, me apoyaron para que venga este escenario Estoy demostrando lo que me gusta hacer, me gusta cantar Y llevo el nombre en alto a Dalmiro Cuellar Aprovecho a mandarle un gran saludo a la persona que tanto admiro A mis padres que están en Ibermejo A la gente, a mis familiares en Yacuiba Tarija, aquí en Santa Cruz, en Cochabamba Muchísimas gracias porque gracias a ustedes que estoy acá en este escenario Demostrando lo que más me gusta Demostrar las costumbres tarijeñas El chaco tarijeño se está haciendo sentir aquí Lo que es Villamonte, Caraparí, Yacuiba Que tanto quiero y a pueblo querido Con eso nos fuimos, Dalmiro pa' alcalde ahora No, bárbaro, espectacular Muchísimas gracias Se quiere mucho Dalmiro, gracias por la entrega Se va a ir con un anochaqueño Dice Señoras y señores Viva el chaco Viva el chaco, señoras y señores 22 horas con 23 minutos No se mueva porque tenemos más presentaciones El artista que ustedes están esperando Luego de esta pequeñísima pausa Aquí en Yo me llamo